¡Hola, Takus! ¿Cómo están? Yo soy Venus y vamos a jugar Adivina el Opening Parte 3. Me lo estuvieron pidiendo muchísimo y a pesar de que soy muy mala en esto porque suelo saltearme los openings, dije, bueno, lo hacemos igual. Esta vez voy a anotar cuántas hice mal, para no perder la cuenta. Así que bueno, anoten ustedes también a ver quién gana, ¿ustedes o yo? Seguro ustedes, porque soy muy mala en esto. ¡Ay, qué mino en agua! ¿Ya empezamos así? ¡Qué sad! Tienes 20 segundos para adivinar el Opening. Full Metal, brother, cool. Empezamos fácil. ¡Ay, qué lindo! Uno de los mejores Openings. Lo estoy viendo Full Metal. Todavía no lo terminé. Boku no Hero. Boku no Hero, sí. Me hacen dudar. ¡Vamos! Chimuru suspira. Dice, callate, cantás horrible. Toque Bull. ¡Ay, casi no lo digo! One Piece. One Piece. One Piece. One Piece, voy por el capítulo 10 o algo así. Recién lo empiezo. Me está gustando un montón. Diez capítulos y ya me encanta. Me suena de algo. Es muy conocida esta canción. Ay, no sé. Ah, Dragon Ball Super. ¡Ay, no lo vi! Ay, a ver si es esta que pienso. Tenso. Naruto Shippoodle. ¡Ah, qué emoción! Ay, no noté, no noté. Perdí en una. Perdí en una. Con la de Dragon Ball. Anotado. Pokémon. ¡Ay, qué mala pronunciación, por Dios! ¡Mis Pokémon! ¡Mis Pokémon! Eh... Esa. Eh... No Game, No Life. ¡Ay, de repente se me fue! Y eso que la tengo descargada y todo en mi celular. Se me fue el hombre de repente. Sí. ¡Ay, tengo miedo! ¿Qué es esto? Ah, esta canción también es súper famosa. ¿Cuál era? Ay, no lo vi todavía. Un gran pendiente, pero después de One Piece. Shingeki siempre está en todas partes. En todos los tops de openings está Shingeki. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Antes me soñó la letra perfección, ahora no. Se me olvidó. Noragami, ¿no? Noragami Ay, siempre tengo dudas Vamos Sí, tenía razón Es que a veces lo sé, pero igual dudo No sé Creo que ya sé cuál es A ver ¿Está en Gates? Ay, lo pronuncié mal Bueno, ya me entiende Sí, sí, sí Conozco el opening, pero no me acuerdo el anime Ay, Dios mío Qué buen opening No lo vi No lo vi No sé, no sé Ya voy perdiendo Ay, no Ni idea Ay, qué salve De tan solo recordarlo No me sé la letra Pero me encanta Mi casa Eh, Overload Overload Es re famoso este opening Sí Ay, lo adiviné Pero de suerte Evangelios Súper fácil Mirá de Niki Imposible no reconocer ese bajo en Niki Ay, no sé Ay, no sé Ay, no sé No, no sé I don't know Chiqui Nunca lo vi en mi vida Bueno, otro más Anotar No me sale Lo voy a pronunciar Perdón, para de No tengo pronunciación No sé Cómo me cuesta Pronunciar inglés, japonés, lo que sea Eh, Violet Evergarden Qué linda canción Sí Vamos Ay, me lo cortaron Oh Oh Júlio Nice Can you hear My heartbeat Time feeling Never enough I close my eyes Tell myself That my dreams Will come true Este opening es demasiado conocido Imposible no eliminarlo Eh, Lucky Star Muy parecido al de Himoto Humaru-chan O sea, imposible no reconocerlo Oh 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 Eh Glitty crown Qué linda canción Pero saben El anime es como que siempre miro los primeros cinco capítulos Y después como que me aburre No sé por qué Y lo dejo Siempre me pasa lo mismo A ver cuál es esta, chicos La de La del triángulo amoroso Tan controversial Conchuguso Vamos Otra más adivinada Ay, no la sé Qué bueno es, Pelin, chicos Qué es esto Cococu Otra más Hay que anotar Mal Mal Anotar Anotar Creo que sí Creo que lo adiviné Me muero por otro anime así como Anotar Qué lindo Me encanta La sangre Eh, Danmachi Si recuerdo bien Danmachi Sí Sí Ay, qué bueno Ay No tengo idea ¿Cuál es esta, chicos? ¿La saben ustedes? El anime El anime que todos me recomiendan Ese El juego de las bombitas Ay, qué bueno es esto Eh, eh, eh Eh, butum Algo así se dice Butum Sí, era este Bueno, me equivoqué en 6 6 de 30 Carajo ¿Cuándo va a llegar el día que me vaya súper bien? No sé, nunca pierdo las esperanzas Bueno, en los comentarios díganme cómo les fue a ustedes Que probablemente me ganaron Como siempre estos juegos nos demuestran que todavía nos faltan muchísimos animes por ver Y bueno, chicos, si les gustó el video recuerden dejar su like, suscribirse, compartir el video Saluditos para Axel Lúñez, Isidora Belén y a Víctor Raúl Recuerden que si quieren ser saludados el próximo viernes lo único que tienen que hacer es compartir la publicación fijada de mi Facebook o Twitter O también compartir mi historia de Instagram y avisarme, obviamente Otra cosa más, estoy jugando Fortnite Si quieren jugar conmigo me pueden mandar por Twitter, por Instagram o por Facebook su usuario Y así jugamos juntos Aunque soy muy mala, ya les aviso Y bueno chicos, eso fue todo Así que, arigatouzaimasu